Todo lo que he escuchado por ahí Es que tiene mala fama Yo sé que no eres bueno para mí Pero hay algo que me atrapa Como el mar profundo En la gana me hundo Tus besos son una amenaza Contigo no sé qué me pasa Ahora vive dando vueltas En mi cabeza Demonio, tú me vas a hacer pecar Contigo eso me elevo Por ti yo me lanzo al fuego Demonio, tú me vas a hacer pecar Hey daddy, you want it Lo veo en tu cara Sé que quiero perder lo que dicen Pero si aquí estoy yo, ¿por qué quise? Me obligo a probar de tu piel Me siento en lo más alto de la Torre Eiffel Hey yeah Me tiene flotando de placer Siento que voy subiendo de nivel Demonio, tú me vas a hacer pecar Con tu cuello, tú me vas a hacer pecar Demonio, tú me vas a hacer pecar Baby, qué más da si ambos sentimos la curiosidad Acércate ya, dame de tus besos con intensidad Baby, qué más da si ambos sentimos la curiosidad Acércate ya, dame de tus besos con intensidad Todo lo que he escuchado por ahí Es que tienes mala fama Yo sé que no eres bueno para mí Pero hay algo que me atrapa Como el mar profundo En la gana me hundo Tus besos son una amenaza Contigo no sé qué me pasa Ahora vive dando vueltas en mi cabeza Demonio, tú me vas a hacer pecar Con tu cuello, por ti yo me lanzo al fuego Demonio, tú me vas a hacer pecar Es Maggie, Maggie Baby Demonio, tú me vas a hacer pecar